Y aquí llega la Revolución Francesa. Muy buenos días a todos. Nos encontramos en un nuevo programa de revolucionarios. En el programa de hoy nos encontramos de nuevo en Francia. Y vamos a entrevistar a Napoleón y vamos a hacer una recreación del Congreso de Viena. Bien, primero hablaremos sobre Napoleón, que fue un personaje muy importante que participó durante la Revolución. En 1799 dio un golpe de Estado y creó una alianza con la Santa Sede para ganarse el apoyo de la Iglesia y también con los empresarios para ganarse el apoyo de estos. Napoleón expandía todas las ideas revolucionarias por los países en los que iba y finalmente fue derrotado en las batallas de Leipzig y Waterloo. Tras la derrota de Napoleón, se creó la Santa Alianza, que estaba formada por Austria, Prusia y Rusia. Y esta era la Santa Alianza, como ya veremos en otros próximos programas, fue creada gracias al Congreso de Viena. Bien, como ya hemos dicho, vamos a grabar al gran Napoleón. Míralo, por ahí llega. Muy buenos días, Napoleón. Me gustaría realizar una entrevista, ya que soy una gran fan suya y que estoy muy alegra de todos los novitos que he conseguido durante estos años. Y esta entrevista estaba en programa llamado Revolucionario. Bueno, pues muchas gracias, me siento alagado. Pero, ¿podemos empezar ya? Tengo una poca de presión. Sí, sí, solo se quedan cinco minutillos. La primera pregunta que le quiero hacer sería que ¿cómo se siente al haber sido un personaje tan importante durante todos estos años? Pues me siento muy bien, ya que he conseguido todos los propósitos que tenía en mente y gracias a eso he conseguido fama. ¿Te ha costado mucho conseguir todos los objetivos, todos los propósitos que tenía en mente? Pues sí, la verdad. Solo con decirte que me ha costado 16 años hacerme con todos los terrenos, ya te lo digo todo. Y yo creo que lo que más me ha costado han sido las batallas y guerras que he causado para conseguir estos. Pero no te creas que todo ha costado poco, que todo ha llevado su tiempo, ¿eh? Para finalizar la entrevista me gustaría preguntarle también sobre su derrota en la batalla de Leipzig. ¿Qué sintió y qué pretende hacer ahora tras esa derrota? Pues me sentí derrotado, nunca mejor dicho. Y lo que pretendo hacer ahora, pues después de unos años de liberar, he pensado que lo esencial sería pensar en las cosas que he causado que han sido muy importantes y que han hecho un cambio muy importante y no arrepentirme de mi derrota. Eso sí, lo que no pretendo es derrotar. Muy bien dicho. Unas grandes palabras. Perdonad a todos los espectadores porque se me ha olvidado una última pregunta. ¡Poli! Una última pregunta, por favor, señor Napoleón. Estas murallas que tenemos aquí, ¿para qué las utilizáis? Pues mira, estas murallas las usábamos para mirar a Leipzig. Muchas gracias, Napoleón, por esta gran entrevista y con el cuernos toda la información que le hemos preguntado. De nada, hasta aquí. Gracias. Buenos días a todos. Soy el ministro Meternis. Como nuestra presentadora nos ha contado, voy a hablaros sobre el Congreso de Viena y la expansión de Europa en estos momentos. Bien, el Congreso de Viena fue un encuentro realizado en Viena, como su propia norma indica, cuyo objetivo era restaurar Europa. Pues los presentes allí, entre los que me incluyo, queríamos de vuelta al absolutismo anterior. Pero queríamos que todo retomara forma, que volviese a ser como lo era antes de la revolución. Pero, ¿qué podíamos hacer para ello? Fue una gran cuestión que nos llevó mucho tiempo, muchas dudas. En concreto, ocho meses, ocho meses de reflexión. Más concretamente fue desde septiembre de 1814 a junio de 1815. Allí fue cuando por fin hallamos la solución la perfecta. Pues creamos unos estados japoneses que impedían la expansión de Francia y con ella, sus ideas. Además, también realizamos algunas modificaciones territoriales, pues a consecuencia de este Congreso se creó la Santa Alianza de Prusia, Rusia y Austria, que tenía como fin lo mismo, crear un muro contra estas ideas, una barrera que impediese su expansión. Que se me había olvidado. Mira, estas son las fotos que encontraréis sobre nuestra junio. Son las más comunes. Muchos episodios... Muchos episodios... Epis... Muy bien con la foto. ¡Jajá! 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 ¡Suscríbete al canal!